Realmente no ocupamos muchos estudios técnicos para saber la incapacidad del gobierno federal para adquirir medicamentos. Tampoco desconocemos que esta reforma, como también lo dice el informe de las Naciones Unidas en Desarrollo Humano, que la reforma del Sistema Nacional de Salud propuesto por la Cuarta Transformación, el denominado Instituto de Salud para el Bienestar, se encuentra todavía inconcluso y muy desorientado. Todo proceso de optimización supone al mismo tiempo un ejercicio honorable y transparente de recursos, acompañada de la prestación de servicios de calidad. En este sentido, el gobierno de la Cuarta Transformación ha malentendido la idea de austeridad republicana. Pues esta sólo concibe como disminución de los recursos con los que los médicos, enfermeras y auxiliares de la salud realizan sus acciones cotidianamente. En este sentido, el cambio del Seguro Popular por el Insabi ha carecido de claridad respecto de las reglas para su operación, generando, como lo señala el Programa Nacional para el Desarrollo Humano, incertidumbre en la proporción de servicios, confusiones en la operación, incluidas sin duda las compras de medicamentos e insumos para la salud, que aún no terminan por resolverse con el lamentable efecto de la inadecuada prestación de servicios a los mexicanos. Deben saber las y los mexicanos que el abasto de medicamentos es un serio problema en México, pero que la propuesta hecha, que solamente habría que hacerla, pero que el margen de solución es menor del 5 por ciento, el gran problema que tiene México cuando, por ejemplo, en 2020 estamos ya para entrar al mes octavo y ni siquiera la licitación consolidada de la Federación 2020 se ha concluido. Vale la pena señalar además que gracias a esa gran carencia en el área técnica de la salud, como bien lo mencionó en su carta de renuncia a San Cristina Laurel, ha hecho, por ejemplo, que el precio promedio de compra de medicamentos que se tenía en 32 pesos promedio, pues la ha adquirido ahora un 18 por ciento más caro gracias a su gran desorganización. Yo quiero comentar algunos de los detalles en materia de transparencia que nos siguen preocupando, porque cómo es posible que en el primer periodo de enero a mayo no se hayan surtido más de 140 millones de productos que debieran estar hoy con la población, entre ellos la vacuna de BSG, como mencionaba don Mario. Estos fondos, a lo mejor son nuevos para él, son muy conocidos en el mundo, para los que somos alubristas, para los que tenemos esa experiencia. Si ayudan a países de tercer mundo que no saben planificar las cosas y si ocupa ayuda técnica, pues hay que hacerla, porque evidentemente que la necesitan. La pregunta sería si es, articulándolo como materia de exclusión, que a través de un estudio de mercado se excluya la licitación internacional pública o una nacional pública. En el Parlamento Abierto, por el cual se supone, escucharíamos a las y los expertos y a la sociedad que estarían viendo las otras 11 iniciativas que hay para reformar esta ley. Perdón, diputado, perdón, están alzando la mano para… ¿con qué objeto? Ah, no, perdón la interrupción, diputado. Un placer saludar a la diputada Malú Mícher, por favor, con mucho gusto a las dos. De estos foros que faltan, me queda la duda y quiero dejar algunos temas que ha señalado, por ejemplo, en materia de transparencia, diciendo que lo que se preocupa, que no es un tema de transparencia, dice, rescato la falta de transparencia, dice, transparencia mexicana. En varios países de Latinoamérica, durante la pandemia, la participación de estos organismos multilaterales fue objeto también de actos de corrupción que hoy están siendo investigados por las fiscalías de varios estados, nación de nuestro continente. Rescato también la falta de transparencia y remisión de cuentas. Eduardo Martín Borrego, de Project Organizing Development Education Research, dice, es imposible darle un seguimiento que en materia de COVID-19 ha hecho el gobierno mexicano. Han tenido que realizar más de 600 peticiones de información a cada una de las dependencias del gobierno federal para preguntar cuáles son las compras referentes al COVID-19, porque con la información pública actual es imposible saber qué está contratando el Estado. Insistimos que cualquier mecanismo de adquisición debe ser una excepción a la licitación pública. Concluyo, presidenta, señalando con claridad de que sin duda para ir a comprar la vacuna del COVID se van a requerir hacer estos mecanismos, hay que tenerlos. Démonos tiempo para verificar que la construcción de esta ley de adquisiciones le permita las condiciones de seguridad, calidad, transparencia, eficacia, financiamiento al mercado mexicano y sobre todo que pongamos en el centro de todos verdaderamente las oloros mexicanos. Es cuanto, presidente.